En la misma escuela, algunos medios de información, no generalizo. Que el Reforma, por ejemplo, hoy el Reforma, hoy las ocho columnas, tiene que ver con el hecho de que Daniel Chávez y sus hijos tienen una empresa en Estados Unidos y fueron los que invitaron a mi hijo José Ramón a trabajar. Ahora, el Reforma, tenía cuatro T-concesiones de playas a Vidanta, que es la empresa turística. Esto es de lo más sucio. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo he visto en el reportaje, pero habría que ver quién da los permisos y qué pruebas tienen de que yo, para favorecer a Daniel Chávez, ordené que le dieran los permisos. No hay nada de pruebas. Es una vil calumnia. Es lo que hace el AMPA del periodismo, con la máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna. Entonces, ya basta. Son de lo peor los conservadores. Corruptos, deshonestos, que son dos cosas distintas y, además, hipócritas. No es estar en contra de la libertad de expresión. Es que esto es una vileza. Yo nunca he hablado de la familia Junco, he hablado de los dueños. Pero ellos se meten con todo. No hay limitaciones. Porque es mafia, mafia. Y peor que las mafias. Porque las mafias tienen ciertas reglas. O al menos antes, se respetaba la familia. Y se iba sobre el que estaba metido en la mafia. No con los hijos, no con la familia. Y máxime, si no hay elementos. Entonces, aclaro esto porque no hace falta, la verdad, no tengo información. Pero los conozco al dedillo. ¿Saben ustedes lo de la fábula de, con todo respeto, los animales? Del sapo y al alacrán. Y el alacrán se iba a ahogar y le dice al sapo. Ayúdame, no seas malo. Y el sapo, buena gente. Dice, está bien. El alacrán a salvo. Y lo pica. Y le dice al sapo. ¿Pero cómo me haces esto si te estoy salvando la vida? Es que esa es mi naturaleza. Hay muchos que son así.